Conocuosa, 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 conocuosa. Mi casa oscura. No te hagas una sombra, no te va a dar la ven. ¿Qué hacen estos payas aquí? ¿Qué hace de mi cama? No entiendo. ¡Ey! ¿Qué hace de mi cama? Salte de mi cama. El director nos dijo que nos vinieramos aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién dijo que te puedes dar? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, papá. Oye, esta es mi cama. Salte de mi cama. Salte. Mírate de piso y no me estés molestando, ¿ok? Esa es mi cama y no puedes pasar mi pata, ¿no? Salte. Ponle aquí. ¿Cómo? Oye, pero sale de mi cama. Salte, ya, salte. A ver, ¿tú y cuántos más me van a sacar a patadas? Uy, esa. Joan, ve para acá, güey. ¿Qué? ¿Qué te pasa, güey? Tío, es que no sé, es que no sé, es que no sé, es que no sé. Vamos a ver. Si a mí no me vas a andar otorreando, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Perdón. ¡Qué miedo! Era broma, chico. Era broma. No era broma. Sí, era broma. Uy, uy, uy. Bienvenido, ¿eh? No, sí, sí, era broma. Rima. ¿Tú vas a ir a dormir? Bien, bien, bien.